7.50 imágenes de esta reunión que en estos momentos se está desarrollando. ¿Dónde? En el hospital psiquiátrico, una visita de una comitiva de parlamentarios. Vemos también al propio fiscal general del estado y a otras autoridades. Vemos al director del hospital, porque hay la ministra de Salud también. Ojalá anuncien algo positivo para ese lugar y sobre todo para los pacientes, Alexis. ¿La presencia? A ver, están ahí conversando, se desarrolla esta reunión. ¿Recuerdan, por ejemplo, la denuncia que hizo en estos días la esposa de un paciente que supuestamente habría sido objeto o fue víctima de una brutal tortura, no se descarta, incluso abuso sexual, en fin? Realmente un lugar de terror para los pacientes. ¿Por qué la fiscalía, Silvio? El ministerio público, el propio fiscal general. Suponemos que van a encaminar alguna política en cuanto a acciones también desde las unidades fiscales, ¿verdad? Porque también la fiscalía viene recibiendo denuncias. Destacar, Silvio, bueno, hasta ahora uno puede inclusive hasta entender las excusas. El director es uno reciente, hace exactamente... No, en 40 días, en 40 días. Y hablamos de una situación que se arrastra ya desde otras administraciones, pero por años y años de decadencia. Totalmente. Y están en la parte más linda del lugar, que es la sala de reuniones seguramente del despacho del director. Lo que decía en la víspera la doctora María Teresa Barán, luego de un encuentro precisamente con el mandatario, y compartimos esas declaraciones. Trataba, hoy tiene que ser. Hacerlo en forma gradual en todo el país. Efecto sumamente importante y muy positivo para la gente, muy bien aceptado. Como ustedes saben, el INCAM está siendo intervenida por la serie de situaciones que se dan en ese lugar. También para darle una mayor fortaleza al doctor Doria, hemos dado nosotros que la capacidad administrativa del INCAM puede ser desde ahí, para que los pacientes y para que el equipo administrativo pueda gestionar y los medicamentos oncológicos puedan ser accesibles en tiempo y forma. Otro tema que tenemos que ustedes saben es el hospital psiquiátrico, en donde yo creo que esta crisis, sobre todo para nosotros, fue una gran oportunidad, en donde podemos cambiar la realidad, no solamente de los pacientes internados, sino también del propio funcionario. Y visibilizar, ministra, porque nuevamente la salud mental, que era un tema que nadie trataba, hoy tiene que ser un tema en la agenda de salud pública. Así que yo estoy muy contento y neto, yo estoy seguro que hay mucha gente dentro de la ciudadanía que desconoce esa problemática. Es un problema de salud pública y esto lo tenemos que visibilizar. Así es, de 130 pacientes que hoy están internados en el hospital, 48 hace 15 años que viven en el hospital. O sea, son personas que fueron totalmente abandonados por sus familiares y que hoy, a través del ministerio, nosotros nos estamos haciendo responsables. Entonces, es la brillante oportunidad de hacer la reconversión del hospital psiquiátrico, porque ustedes saben que Paraguay está sancionado internacionalmente porque en el mundo ya no se recomienda más la internación en hospitales psiquiátricos. La idea es que un paciente con un trastorno mental, así como un paciente diabético que se descompensa, se interna en un servicio de clínica médica, un paciente con un trastorno mental que se descompensa, se debe compensar, tratarlo en un servicio de clínica médica y después ser devuelto a su familia. Bueno, lo que decía la ministra de Salud, la doctora Barán, en esta reunión con otros ministros y el presidente de la República, esto fue ayer en Buru y Charoga, la misma ministra está ahora en el neuropsiquiátrico. Y reiteramos esa cifra que ya comentábamos ayer, de 138 pacientes, más de 40 están allí viviendo y en estado de reclusión, porque hay que decirlo en esos términos, hace 15 años abandonados por su familia y por su entorno familiar. Veremos qué sale de esta reunión, está allá el compañero, sí, Juan Carlos Usher, está acompañando esta reunión, este encuentro allí en el psiquiátrico. Usher con vos. ¿Qué tal, Silvio? Un saludo para vos, los compañeros en la mesa y también los televidentes de C9N. Y con respecto a la duda que tenía justamente Alexis del porqué de la presencia fiscal general del Estado, y tiene que ver mucho con estos pacientes que están hace 15 años. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Por qué están? Si existe algún tipo de situación anómala que los hace a ellos permanecer por tantos años dentro del neuropsiquiátrico. También la ministra de Salud, como decían, que se podía ver en las imágenes de nuestro compañero Johnny Núñez, está presente después de lo dicho ayer en el Consejo de Ministros, que su plan era reformular el servicio del hospital neuropsiquiátrico para que esto ya no sea un lugar donde la gente quede internada. También la presencia de los senadores que son parte de la Comisión de Derechos Humanos, está Mario Varela, que es el que encabeza esta comisión, también está Rafael Felizuela, y hace minutos nada más llegó la senadora Lizarella Valiente para acompañar toda esta reunión. Bueno, no sabemos si van a hacer algún tipo de tour dentro del hospital. Aparentemente, más que nada, es recibir información sobre la situación de estos pacientes, los que están ya hace varios años, y a partir de ahora, ver qué se puede hacer con ellos, si hay familiares que todavía los asisten, porque se sabe que muchas veces, muchas de estas personas son abandonadas por sus familiares en este sitio. También acá afuera hay un montón de gente esperando justamente el resultado de esta reunión, tras una serie de denuncias que iban desde torturas, maltratos, inclusive teníamos el caso la semana pasada de un paciente que había fallecido en extrañas circunstancias dentro del hospital, y también la denuncia de ayer que hablaba también de un caso específico de una persona que terminó internada en el hospital de Calle I. Estamos aguardando que finalice esta reunión que comenzó hace tan solo 10 minutos. Vamos a ver si existe algún vocero, si habla el presidente de la comisión, la ministra de Salud y también el fiscal general acerca de cuáles son las acciones a tomar en este hospital. Sí, señor. Pendiente de tu siguiente entrada, Usher. Dale, señor. Vamos a estar avisando cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.